Recuerde que este es el informativo que llega a más hogares de la comuna de Ancud. San Vicente de Pol realiza su colecta nacional 2013. Desde las 8 de la mañana varios voluntarios se repartieron por distintos puntos de la comuna de Ancud y con sus pecheras, bolsas, alcancías y solapines, incentivando a la gente para que colaborara con la causa. San Vicente de Pol es una entidad a nivel nacional con muchas obras. En esta comuna se encuentra el hogar de niñas, ubicado en la calle que recibe el mismo nombre. Es una colecta a nivel nacional que hace San Vicente de Pol para todas sus obras en Chile. Y aquí en Ancud está el hogar de niñitas, en la Ruta Vicuña, que atiende a 34 niñitas, que son la gran mayoría de la isla Chiloé. Y estos ríos recaudados nos sirven para poder colaborar y poder contribuir a muchas necesidades que no nos alcanza. Alimentación, vestuario, útiles escolares y todo lo que las niñas y adolescentes demandan día a día con cualquier hija de cualquier familia. Así que se agradece a la comunidad por todo el aporte realizado en el día de hoy. Y bueno, adelantarles que esto se hace anualmente. Así que es invitarlos también para nuestra próxima colecta del año que viene. ¿Cuántas son las niñas que están atendiendo ustedes? Estamos atendiendo 34 niñas y adolescentes. Bueno, este es un hogar proteccional. Son niñitas que ingresan enviadas por tribunales de familia. Por lo tanto, la atención es una atención integral que abarca las áreas psicosociales, todo lo que es su afectividad, su desarrollo personal, incorporación al sistema escolar, trabajo con la familia, atención psicológica. La verdad que es darles a ellas un bienestar en todos los ámbitos de su vida y tratar de reincorporarlas a su familia y a la sociedad.